Es que tenemos una entrevista con Manuel Andeta, que por cierto me lo encontré hace poco en el festival de cine de Los Cabos. Yo pensé que ibas a decir hablando de la calvicie. Pues sí, oye, pero qué guapo es, ¿no? Creo que se ve más guapo ahora. ¡Ah, muchísimo! ¿No? Pelón que cuando tenía pelo. Y con la barba blanca, ¿qué tal? Pues habla un poco de cómo sus hijos y Manuel, que de repente se retiró de la artistiada, dirían por ahí, si regresa o no regresa y qué pasa con él. Esto nos cuenta. Ni su calvicie ni su baja estatura fueron los motivos por los cuales el joven actor y cantante Imanol se retiró del medio artístico. Así lo aseguró su padre, Manuel Andeta. Él quería seguir ostentando y participando en personajes con los que estaba acostumbrado a ser. Y también entró en esa pausa de vida. Él siempre ha sido un chavo muy seguro. Él tomó una decisión de entrar, como de salir del medio artístico con plena convicción. No, él no dudó. Tal parece que la vena artística del joven está latente, pues su propio padre reveló que las ganas de regresar a la escena pública persisten en su retoño. A veces sí quiere y en una de esas, con este tema de las redes y de las plataformas, andamos haciendo algo juntos. Mientras tanto, Imanol se encuentra enfocado en su faceta de empresario, pues está por lanzar una marca de mezcal y al tanto de su hija Julia de cuatro años de edad, fruto de su relación con María Julia Ruiz, con quien en su momento tuvo problemas por la convivencia con la menor. Él quisiera estar todo el tiempo con su hija, pero pues la distancia es mucha, ¿no? Ella vive en Obregón, él vive acá en México, pero bueno, está haciendo su lucha por ver en algún momento poder acercarse más seguido a ella. Tengo un nieto de Jordi, Miquel, que tiene, pues no tiene ni un mes de nacido. Me estoy llenando de felicidad, me están llenando, nos están llenando de felicidad. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.